Así son las famosas arrieras, se les llama, Carlos Eduardo Villegas Ortega. Ellas caminan bastantes trechos, bastante a lo largo del camino para ir almacenando su alimento y lo llevan a sus nidos. Buenas tardes. Buenas tardes. Así como las podemos ver, vamos a ver, en este momento están acarreando flores. Dicen que son cantidades de peso más que lo que pueden pesar ellas. Arrieras, en el canal Carlos Eduardo Villegas Ortega, YouTube, Google.